Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que come un dejo que se no respeta Tengo patrilla con mi completa Que no dura mucho su entera Aprovechame No te vayas por ti No te vayas por ti Pero siempre te vayas por ti No te vayas por ti No te vayas por ti No te vayas por ti Pero siempre te vayas por ti No te vayas por ti No te vayas por ti